Bueno, el nivel del río se encuentra en unos 68 en esta mañana, subió 8 centímetros de fin de semana hoy, pero es algo que se presenta siempre a principio de año, fusión del río, casi siempre está debajo de la cuota normal. Ya cuestiones de navegabilidad pues ya lo maneja Cormazdalena, pero según la experiencia que tenemos, en estos momentos no hay navegabilidad para barcos de alto calado, buques de alto calado. Solo para embarcaciones pequeñas. La soledad de calado que se están presentando en el territorio nacional, no solamente en Barranco Armeja, pues también es que se presenta a la primer trimestre del año, por lo cual nosotros desde el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo estamos recomendando a la comunidad general, a las personas que les gustan los paseos, que no vayan a hacer quemas descontroladas porque queman para sembrar. Decimos que no lo hagan porque las altas temperaturas pues vemos que esas quemas se convierten en incendios forestales y están destruyendo la flor y la fauna. Pues la recomendación es no hacer quemas, no hacer paseo de ollas. Las personas que vayan a realizar quemas controladas para sembrar, avisarle al cuerpo bomberos para que ellos estén atentos en caso de que se salga de control, puedan atender eficazmente cada uno de estos incendios. Gracias por ver el video.